¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo funciona la corrupción en el gobierno de la 4? ¿Por qué se enoja el presidente como se enoja? Primero, siempre se enoja así. O sea, cuando no tiene respuesta, cuando no tiene cómo... O sea, porque el presidente no dice, esos documentos son falsos, ese contrato no existió, esa grabación no es real. No. Entonces, insulta. Ya no la sabemos, hermano. Ya no la sabemos. ¿Te acuerdas, hermano? Cuando en medio del COVID la medicina contra el COVID el famoso Remdesivir se le negaba a todos los mexicanos pero el presidente y su hijo José Ramón con un convoy del ejército que se la llevó hasta su casa sí tuvieron acceso a esas medicinas. ¡Claro! Y entonces, como ese ejemplo, la maqueta surge, ¿no? Pero ya se acabaron los privilegios, hermano. Exacto. Pero ahora los expandes. Así como el ejército te llevó a tu casa una medicina que tú necesitas y que la gente también, pero no importa, ahora por eso la farmacia... En menos de 24 horas tendrás en tu estado la medicina que necesitas para salvar la vida. Esto es fosfo, Vitacal. Fosfo. Fosfo. Fosfo, Vitacal. Ay, hermano. Mira, en el momento que te das cuenta que los que se encargan de las medicinas son los íntimos amigos de Andy, el hijo del presidente te empiezas a explicar todo. Sí. A ver, ¿quién compraba las medicinas en el Insabi? El mejor amigo de Andy. Sí. ¿A quién le compraba las medicinas en Quintana Roo? Con dinero del Insabi. Claro. Al mejor amigo de Andy. Es decir, ahí está todo manejado, hermano. ¿Qué producto hay más noble que no se preste a sospecha fácilmente que las medicinas que la gente necesita para aliviar su dolor o sobrevivir? Acuérdate, acuérdate de todo lo que pasó en la pandemia con las máquinas de quién sabe qué y los respiradores. ¿Te acuerdas cómo hizo negocio el hijo de Bartlett? Ah. Con las medicinas. Sí. Los amigos de Andy haciendo negocios con las medicinas. Es decir, este gobierno sí ha logrado que algunos se la pasen como en Dinamarca. Los amigos de Andy haciendo negocio con la salud. Claro. Y eso es parte del clan, hermano. Es justo lo que pasó. Y lo que viene el próximo año. Eso. Porque todo el mundo está en la polémica. Muy enojado, Andrés. Muy enojado. Pero tú advertiste. Es la primera de la entrega. O sea, es una entrega más grande. Viene mucho más. Arrancosa. Viene mucho más, hermano. A ver, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo funciona la corrupción en el gobierno de la 4? Sí. ¿por qué se enoja el presidente como se enoja? Primero, siempre se enoja así. O sea, cuando no tiene respuesta, cuando no tiene cómo. O sea, porque el presidente no dice esos documentos son falsos. No, no. Ese contrato no existió. Nunca, nunca. Esa grabación no es real. No. No. Entonces insulta. Ya no la sabemos, hermano. Sí. Ya no la sabemos. Pero ¿qué es lo que lo tiene enojado? Que lleva todo el sexenio diciendo que ya se acabó la corrupción. Sí. Y lo que te demuestra el clan, el clan de su hijo Andy, el clan de sus hijos, ya verás después, es que la corrupción sigue funcionando. Claro. La organizan los hijos de López Obrador y la canalizan a través de sus íntimos amigos. O sea, dice el presidente López Obrador, pero aparece ahí una persona que se llama Amílcar Olás. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Dice el López Obrador, yo ni lo conozco. Ah, no se haga. Pregunta en Tabasco, hermano. Vamos a Tabasco. ¿Qué Tabasco es un edén? Y pregúntele, oiga, disculpe, ¿quiénes son los mejores amigos del hijo del presidente? Desde hace años. Te van a decir Amílcar Olán, te van a decir el que estaba ahí en compras de medicinas del Insabi, te van a decir ahí esos son los brothers, brothers, brothers de Andy, son los nuevos ricos de la 4T. Sí. Los que se están quedando con los negocios de las medicinas. Negociote en Dos Bocas, negociote en el Tren Maya, pero se están haciendo multimillonarios y le están guardando el dinero a Andy. A ver, nadie los está acusando de tontos, hermano. No. No van a meter el dinero a sus cuentas bancarias. Guárdamelo, Amílcar. A ver, demuéstrame la cuenta de ahorro del caballero. No, no funciona así. Si no, nos estamos acusando de tontos, nos estamos acusando de corruptos, ¿no? Tal cual dice, a ver, dice al observador que me muestre el documento donde Andy recomienda que por favor le den ese contrato a su amigo. La corrupción no se deja por escrito, hermano. Ahora explícate la válvula de presión. O sea, si has utilizado al Estado para montar una secta, casi un culto, alrededor de una persona incapaz, una persona santificada, una persona buena, un humanista, y de pronto se le exhibe. O sea, la válvula de presión es muy cabrona. Muy. Y mira, faltan muchas entregas tuyas y falta un año hasta la campaña. Imagínate la presión. ¿Tú crees que cualquier empresario le habla así a tronarle los dedos a un secretario de finanzas para que le den los contratos? O diga, a ver, que la gobernadora no me venga con esas manos. Porque de las auditorías es que no me venga a decir que no le entregué una curi. Sí, sí, sí. ¿Quién tienes que ser? ¿Quién te tienes que saber? Sí. ¿Cómo te tienes que sentir? Influencia. ¿Para qué hables así de un secretario de finanzas y una gobernadora? A ver, háblale a este cabrón y dile que va así o va asado. Y va asado, ¿no? Y me lo hacen y se doblan y me pasan la lana y se acabó, Igual que lo hacían los neoliberales y los conservadores y los aspiracionistas. Pero si no son iguales. ¿Peores? Resultaron peores, hermano. Porque imagínate, date el barniz de la moralina y date el barniz de la imposibilidad de agarrarlo ajeno. Bueno, imagínate, ese barniz donde nada humano te es ajeno y de pronto sales con la misma pinche batea de babás. ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¿De dónde sale para la vida que se da en los hijos sin trabajar y vida de millonarios, los restaurantes? ¿Quién paga la renta? Pues ya digo el presidente que no son como tú. No, no, no. No son como tú. Hermano, te garantizo que no son como yo. ¡Ay, me tienes aquí trabajando! ¡No, no, no! Yo casi me orino de la vida. Mis hijos no son como Loretta. No, pues no. No, no. Uno se echa a ver, hermano. Sí, o sea, el sureste siempre será el sureste, pero no se trata de eso. Hermano, tú me conoces hace años. ¿Me has conocido chambeando? ¿Hace un chingo de años? Chambeando desde temprano. ¡Chambeando! ¿Qué? ¡Paloneando! ¡Como si tuvieras necesidad, güey! ¡Hola! Te conozco desde que tenías necesidad. Oye, ¿y le conoces chamba a los hijos del presidente? Para que se den la vida que... A las mansiones donde viven los... O, como no. O sea, recordando... Trabajaron en esto de... ¿Cómo se llama? Sí, cuando estuvieron ahí en lo de... ¿Te acuerdas? No, no, no. Andy y José nos fueron muy chambeadores. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando se metieron a lo del asunto? ¡Uh! 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 Hubo gran papel. Porque luego se tuvieron que salir... Sí, sí, no, porque... No. ¿Te acuerdas de otra chamba? Sí. No, sí. Sí, sí. Pero no. ¿Quieres que al final... ¿Quieres que al final consaga el recuento del sexenio? Pues así como a Salinas lo hundió, la historia de Raúl, etcétera, su hermano, los hijos terminen hundiendo el legado del papá. Sí, los hijos terminen exhibiendo la farsa. Yo me he preguntado muchas veces ¿cómo es posible que este país haya vuelto impermeable a los agravios? Sí. Oye, ¿tienes un presidente cuyos hijos viven como reyes? Sí. Y con todo descaro sale y te habla de que aquí no hay corrupción, que sus hermanos se meten en sobres amarillos, dinero en efectivo, clandestinamente, y no pasa nada. Que dejó al país sin medicinas, que tiene más doble de muertos que Calderón y que Peña Nieto, que tienes todos los feminicidios a nivel récord y nos hemos vuelto como sociedad impermeables a las desgracias, impermeables a las tragedias. Cuando uno hace cortes de caja como estos que se suelen hacer en Navidad, en Año Nuevo, dices, si fuéramos una sociedad más sensible, a lo mejor no le estaríamos dando al presidente todas las licencias que se le dan. ¡Gracias!